Bueno, esto se inició en el 2017 con la suscripción de una serie de convenios entre la Secretaría de Vivienda de la Nación y el IPRODA para regularizar más de mil viviendas en toda la provincia. Uno de las localidades es Puerto Iguazú y hoy estamos entregando una tanta de casi 100 títulos de propiedad para los vecinos del barrio relocalizados del arroyo Tacuara. Bueno, esto por supuesto que los vecinos esperan, tienen todo un pre-plan, digamos así, ¿no es cierto?, de reorganización, después con también la boleta de compra-venta, esto es el trabajo en conjunto del Estado con el vecino que se ajusta a las normas. Sí, por supuesto, es un trabajo que muchas veces no se ve, sucede en instancias administrativas, hay que hacer los planos de subdivisión de los barrios, primero la necesidad de la vivienda es lo primordial, pero bueno, para que la vivienda sea realmente digna, las familias tienen que tener su título de propiedad. Y es algo que desde el Ministerio del Interior venimos promoviendo y articulando con las provincias y los municipios para que más familias sean legítimos dueños.